Hola amigos, esta con un nuevo video hoy vamos a jugar a 11 el desafío y como ven nos enfrentaremos a las Islas Imperiales esta es la final de la Intercopa y nos enfrentaremos a Ciro el primer gol que tontería en serio que bonito gol gol 5 a 2 6 a 2 gol 7 a 2 fue muy fácil este primer partido creo que en la segunda toca contra Alejandro pero creo que si contra Alejandro voy a subirle el salto gol gol, primer gol que tonto que tonto 3 a 1 3 a 2 ay no que que ha pasado en el control gol pero que esta pasando gol 4 a 4 en serio que tontería no 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 esto es mentira esto es una mentira tío es una mentira b que no voy a correr el balón porque si no pierdo Gol 3 a 0 4 a 0 Toma los 5 a 1 Hazme popo Pero yo te meto el otro Ah, no dejo más tiempo Pues gané Y esta es la última Contra Ezequiel Oye, sí que lo colocaron horrible Está más viejo de lo que pensaba Alba el partido Gol 2 a 0 3 a 0 ¿Qué oleada? 4 a 0 Toma los 5 a 0 6 a 0 La final que tuvo más goles en la victoria 7 a 0 Y lo que le fueron de un solo equipo Olé, he ganado He ganado 8 a 1 Chicos Y Gané la copa Gané la intercopa Y Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle al link Al me gusta Y al compartir Adiós Gané la intercopa Gané la intercopa